DJ Fabio Triana Hello, hello my friends En esta ocasión vamos a hablar sobre la última actualización de Cerato DJ Pro La versión 2.5.0 La cual fue lanzada el 12 de abril del presente año Y entre las cuales nos traen algunas innovaciones Como también algunas correcciones de algunos fallos, errores Que presentaba Cerato en su anterior versión Lo primero que doy para destacar es que tenemos compatibilidad oficial Para Mac OS 11 Big Sur Y para el chip M1 Machine Entonces este chip que es el nuevo procesador de los computadores de Apple Pues ya tiene soporte oficial Para poder trabajar Cerato sin ningún problema También presenta soporte para los Phaser Los cuales son unos dispositivos que me permiten a mi volver mi plato Mi vinilo en un tornamesas digital ¿Listo? Encontramos también soporte para algunos equipos Treadloop Otra cosa muy importante Es que de los servicios BitSourceLinks y BitPowerLinks Ya podemos descargar hasta 100 tracks Y poder utilizarlos offline Quiere decir que no necesitamos de internet para utilizar este servicio Si nos los descargamos cuando tengamos internet Y luego en nuestra presentación, en nuestro show, en nuestra discoteca Podemos utilizar estos 100 tracks Que ya hemos descargado y hemos preparado para el show de esa noche La única inquietud aquí pues sería Por cuánto tiempo podríamos mantener estos tracks Si por 24, 48 horas, bueno una semana Eso no se especifica acá Entonces la persona que de pronto tenga estos servicios Y los haya probado por favor Dejarnos en la caja de comentarios Cuánto es el tiempo que duran estos archivos offline ¿Listo? También encontramos una nueva expansión O la ventana de expansión Renovada, rediseñada Que ya muy pronto se nos va a mostrar Otras cositas importantes pues Hablan sobre algunos arreglos Algunos Algunas mejoras De algunos pequeños fallos Que presentaba la versión anterior Entonces esta va a ser aún más estable Y algo que me llamó la atención Por acá Fue, fue, fue Remueve los drivers De los soportes De los sistemas operativos Que ya no tienen soporte Ok Entonces Los sistemas operativos Que ya no tienen soporte O sea que ejemplo Microsoft Que Apple ya no están brindando soporte Pues De estos ya va a quitar Los drivers También Como para hacer que la gente Pues actualice Ya sean sus máquinas O sus computadores Y estén más actualizados No van a brindar Soporte ya a dispositivos antiguos Entonces Las personas que tengan Controladoras Y computadores Muy viejitos Que ya no tengan soporte Pues les recomiendo Que se queden con esta versión Porque si actualizan Automáticamente Van a perder Ese soporte De pronto van a presentar Problema con los drivers Y de pronto No les va a funcionar Correctamente Cerato DigiPro Entonces Algo también A destacar Es eso Por aquí Arclaban también Algo sobre la carga Del top 100 De Bitport Sobre también El ingreso Del VPN Manual A los archivos De Bitport Y BitSource Que presentaban Algún error O sea Los colocabas Luego de un tiempo Pues se borraban O se cambiaban Entonces Ya estas cositas Pues quedaron Arcladas ¿Listo? Lo principal El soporte Para el nuevo chip M1 Repasando Para los face Ya también hay soporte Para algunas controladoras Reloop Poder descargar Hasta 100 tracks De los servicios De Soundlink Y Bitportlink Que me parece Genial Porque muchas veces Vamos al espectáculo Al show A la fiesta Donde nos contrataron Y no hay servicio internet Pero ya con esto Pues podemos tener Al menos 100 tracks Que vamos a utilizar Esa noche Y la nueva ventana Entonces Vamos a abrir aquí Yo ya descargué Instale y actualicé Miserato Pues Lo principal Que vamos a ver acá Es en el paquete De expansión Acá Si ustedes ven Va a estar Digamos que una imagen Un poco más Renovada Aunque le hace falta Pulir un poco Aquí pues me aparecen Primero que todo Mis Expansiones Esto es lo que venía Con mi controladora La DJSX Si queremos Efectos pues Ya nos aparecen Los paquetes Podemos comprar Desde acá Como ustedes pueden ver Pero si se fijan Pues Pitch and Time Acá nuevamente Podemos comprar Y Los paquetes Nuevamente Flip Aparece en la parte superior Para comprar El valor Y nuevamente Los paquetes Por si desea comprar Lo mismo con DBS ¿Cuál es el valor? El video SeratoJ Pro Si no estás utilizando SeratoJ Pro Si no de pronto SeratoLive O Estás utilizando La demo De SeratoJ Pro Pues Te va a decir Que te suscribas Lo puedes hacer mensualmente O lo puedes Comprar ya De por vida Y También SeratoStudio Que pues Es otra aplicación Para la edición Para la creación De Remix Para los DJs Ahora con todos Los paquetes Nuevamente Ahora si Ya solamente Nos bota Los paquetes El contenido De cada uno De los paquetes Y pues El valor Listo Nos aparece El valor De Arriendo por mes O si lo quieren Ya Comprar De por vida Y que trae Cada uno Los paquetes Serato DJ Pro Play FX Pitch and Time Flip Los DVS Y el video La suscripción Vale 14 Bueno 15 dólares Por mes O si lo compras Pues 349 dólares La suite Si quieres DJ Club Pues Solamente viene con SeratoJ Pro Y DBS Que es el manejo De los Time Cops O los Vinilos Bueno Aquí ya ustedes pueden Analizar Cada uno de estos Paquetes Lo que si he notado Es que con esta versión Se nota un poquito Más Fluido Serato Corre Mejor De pronto En la corrección De todos estos Errositos Han optimizado Mucho más Serato También otra cosita Que podemos ver aquí Nueva Es que desde aquí Desde ya nuestro Serato Desde esta parte Podemos administrar Nuestra cuenta Entonces Desde aquí Podemos Administrar el perfil Mis productos Ingresar el código Si compramos algo Y si queremos Pues Podemos cerrar la sesión Y así no se nos conecta Pero pues Lo recomendable Es tenerlo conectado Por si hay novedades Entonces Nos aparecen Las diferentes Notificaciones Del resto Pues Todo Sigue Lo mismo No hay muchas Variaciones Bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado No olviden dar manito arriba Suscribirse al canal Comentar Compartir Escuchar mucha música Practicar Pero sobre todo Pasarla muy bien Hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!